Bueno, pues Rafael Hernando, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, muy buenos días. Nos atiende usted desde Las Palmas, ¿verdad? Buenos días, Susana. Sí, desde Las Palmas, que tienen ustedes aquí unos grandes estudios. Bueno, sí, parece que vaya a presentar usted las noticias, tal como le tenemos sentado. Pues sí, eso parece, sí. Bueno, tendría hoy mucho que contar, ¿eh? Montoro, Quiroga, Cayetana... ¿Qué les está pasando a ustedes? No, no, no tienen suficientes bomberos en Génova. No, no está pasando nada, ¿no? No, sencillamente que, bueno, pues hay situaciones personales en un momento final, en el caso de la señora Quiroga, ¿no? Que tomó una decisión de dejar el liderazgo en el País Vasco, que es un liderazgo para alguien del Partido Popular, sin duda, enormemente duro y complicado y difícil. Y ahora, pues procederemos a una renovación normal y natural de ese liderazgo. Respecto de lo de las declaraciones del señor Montoro, pues mire, yo creo que, más allá de la fortuna de unas u otras declaraciones o valoraciones, yo creo que hay un mensaje clarísimo, ¿no? Y es que el Partido Popular tiene que estar orgulloso de lo que ha hecho, que tenemos que defender lo que se ha producido en esta legislatura, que ha sido el gran cambio de España, el cambio a positivo, ese cambio que, gracias a las reformas del gobierno, ha permitido que haya, desde febrero del 13, un millón doscientas mil personas que han encontrado un puesto de trabajo, que, gracias a las reformas económicas, pues los pensionistas han podido mejorar su nivel de poder adquisitivo en estos tres últimos años, y que el señor Montoro, pues es precisamente el ministro de Hacienda, que en una situación, sin duda alguna, enormemente difícil y complicada, ha sido capaz, por segunda vez, de introducir desde ese ministerio reformas a través de los presupuestos generales del Estado que permiten hacia el futuro crecimiento y empleo, ¿no? Un futuro crecimiento y empleo. Deduzco, señor Hernando, que usted no censura esa entrevista, esas declaraciones, ese desahogo, sino todo lo contrario. ¿Cree que es un revulsivo, que es positivo para el partido en un momento como el actual? Yo siempre busco lo positivo de las declaraciones de mis compañeros, y esto es lo que ha siempre hecho el Partido Popular, ¿no? Mirar hacia adelante, sacarlo positivo, escuchar a la gente, y yo es eso a lo que me dedico y me he dedicado. Ayer presentábamos, precisamente, un balance de lo que era la legislatura en el Parlamento, 240 leyes que se han elaborado en uno de los procesos reformistas más intensos que ha vivido este país, y las conclusiones y los resultados están ahí. Pero usted es muy consciente de que ese balance se vio absolutamente eclipsado por las declaraciones de Montoro, por el artículo de Cayetana Álvarez de Toledo. Por cierto, déjame que recuperemos unas declaraciones de Cayetana. ¿Sabe usted que hubo un rifirrafe ayer en el Parlamento? Algunas compañeras suyas, bueno, pues le afearon la conducta, que criticase abiertamente las páginas del mundo en la inacción del gobierno, y ella ha respondido. Bueno, esto es normal, ¿no? Escuche, escuche. Somos gallegas, nunca se nos entiende. No se escucha mucho, pero lo que viene a decir es que no hay malestar, que forma parte de las reglas del juego, el decir estas cosas en una tribuna abierta. ¿Estaba Cayetana ya afuera? Es decir, ¿se sabía ella ya excluida de las listas? ¿Forma todo esto parte de las tensiones típicas de la elaboración de las listas? Bueno, cuando llegan estos procesos o estos momentos, evidentemente, hay tensiones, pero es que nosotros todavía no hemos empezado a hablar de las listas. Hay otros que sí, el Partido Socialista ha hecho una escabechina en su grupo parlamentario, ha eliminado a más de un 50% de los actuales diputados. Supongo que es que no le sirven para el proyecto al señor Pedro Sánchez o que él está intentando blindarse de cara a lo que pueda suceder en el futuro en su grupo parlamentario. Pero nosotros en estos momentos, por lo que estamos, es en el final de una legislatura en la que vamos a aprobar la próxima semana los presupuestos. Y por lo tanto, ahora no toca hablar de listas. Independientemente de eso, pues claro, es normal que haya gente que pueda estar más o menos preocupada por su futuro o por su papel. Y también hay gente que ha decidido, y ya lo ha anunciado, abandonar el Congreso de los Diputados y las listas del Partido Popular y del Grupo Parlamentario Popular. Unos lo hacen de una forma y otros lo hacen de una forma más sonora. Unos con más elegancia y otros de una forma más sonora. Es decir, con menos elegancia, su entender. Entiendo que... Pues sí, unos dan un portazo, que se diría, ¿no? Cayetana Álvarez de Toledo, ¿sabía que no estaba en esas listas? ¿Se le había comunicado? ¿O es que ella lo asume, lo presupone? No, no, Susana. Es que no se ha hablado de eso en el partido. Por lo tanto, todo son meras especulaciones. Nadie sabe si va a ir en esas listas. Bueno, uno está en la dinámica de un proceso que tiene que ver con las propuestas que hacen las provincias, los comités electorales regionales. Luego esto pasa por un comité electoral nacional que decide al final la composición de las listas. Por lo tanto, ahora nosotros lo que estamos, insisto, es en que somos 185 diputados, que tenemos que acabar la legislatura, que la semana próxima tenemos que aprobar en el Pleno unos presupuestos generales del Estado, que son referencia precisamente para seguir en la senda de crecimiento y creación de empleo para el futuro, en el que hay propuestas muy importantes, como la devolución de la paga del 12, la mitad de la paga a los funcionarios, como la mejora de las pensiones, como un crecimiento de las inversiones en todo el territorio nacional, un presupuesto bien distinto de lo que pudimos hacer en el año 12, cuando otros salieron corriendo y dejaron a España sin presupuesto y al borde del caos. Y esto es lo que ha cambiado, ¿no? Y esto es lo que nos preocupa. Un presupuesto que, en fin, ha sido calificado por Bruselas como poco riguroso, pero yo no me quería preguntar por esos presupuestos. No, bueno, ha dicho que hay riesgo, pero ya sabe usted que Bruselas no suele acertar mucho con las previsiones presupuestarias de España. Lo que sí es chocante, Susana, es que critiquen esta valoración que hace Bruselas los mismos, ¿verdad?, que se fueron del país con una desviación de 30.000 millones de euros sobre lo que habían previsto en unos presupuestos generales del Estado, cuando ahora se está hablando de apenas 3.000. Y le insisto, es un riesgo aparente que tiene que ver también con el hecho de que cuando se han enviado los presupuestos no se ha podido enviar por los presupuestos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos porque todavía no se han elaborado. Decía que no le iba a... Este presupuesto es un presupuesto riguroso que se va a cumplir. ...por los presupuestos... Si sigue el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular, claro. Y si por el leitorial de ABC de esta mañana, imagino que se ha desayunado usted con él mismo, se lo leo, la imagen es de desorden total y falta de autoridad, Rajoy debe imponerse en su partido. ¿Qué responde usted? Pues que no es verdad, mire, yo es que a veces leo cosas que me sorprenden, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una dirección que en estos momentos está funcionando bien, planificando por lo que es la campaña electoral, estamos recogiendo propuestas de los ciudadanos, estamos haciendo sobre todo balance porque yo creo que ha faltado precisamente en estos cuatro años contarle a los ciudadanos muchas veces y en muchas ocasiones qué es lo que hemos hecho, por qué hemos hecho esto y cuáles son los resultados, ¿no? Y esto es lo que precisamente intentábamos en el día de ayer, haciendo una presentación de las cien leyes que consideramos más relevantes, que tienen que ver con el crecimiento económico, con las políticas sociales, con la regeneración en la vida política, con la agilización de la justicia, con la seguridad, con las modificaciones que hemos hecho, leyes tan importantes como el código penal o el código de comercio, que ha permitido y va a permitir que las empresas funcionen mejor de lo que funcionaban antes, o cómo hemos ayudado a las comunidades autónomas a pagar las facturas, ¿verdad?, y mantener nuestro sistema de bienestar social, los hospitales abiertos, las escuelas y las universidades también. Señor Hernández. Y bueno, esto es lo que hemos estado haciendo y hay que explicarlo. Vamos con ese balance, porque es verdad que en medio de esa tormenta perfecta a la que aludíamos, ayer ustedes hacían balance de los logros de la legislatura y presentaban un vídeo con el lema de la crisis a la recuperación. Bueno, ya les acusan de plagio, dicen que está copiado de un vídeo que se había emitido en República Dominicana, creo que es, vamos a verlo. Ya, ya, bueno. Escucha, escucha. La metáfora es evidente. Para el PP España es una mujer que llega en estado crítico a urgencias en 2012. Está peor de lo que nos habían dicho. ¿Les suena, verdad? Vamos entre todos. Dos puntos y medio de déficit por encima del esperado. Pensión 85, preparado oxígeno. Entra en camilla y a partir de ahí, todos son guiños. Anestesia. La mujer entra en parada cardiorrespiratoria. Está muy grave. Se nos va. España se muere. Uno, dos, tres. Los médicos hacen su trabajo, consiguen restablecerle el pulso y que comience a responder al tratamiento. Lo hemos conseguido. Cambio de música, menos tensión, mejoría clara y más guiños. Observen la barbacanosa del jefe de servicio. ¿No le recuerda la de Rajoy? Es increíble. Está respondiendo bien al tratamiento. Va a tener que esforzarse mucho. No podemos permitir la recaída. Es decir, la recaída es posible, en línea con las advertencias del PP, ante un hipotético pacto PSOE-Podemos. ¿Qué te puedes? Tienes que esforzarte un poco más. Tras mucho esfuerzo, consiguen que ya en 2014 la mujer se ponga en pie. Ha pasado lo peor. No hay que rendirse. Ya en 2015 la mujer deja las muletas y sale a la calle por su propio pie. El mensaje, por supuesto, es que lo mejor para que esa paciente siga mejorando es que esté en las mismas manos o, dicho de otro modo, que no cambie el color del gobierno. Hasta aquí el vídeo español, pero vean este. No es una mujer, es un hombre, tampoco es España, es la República Dominicana y el doctor Salvador no se parece a Rajoy. Es el mismísimo expresidente Leónel Fernández. Por lo demás, no hay grandes diferencias. Es la campaña de Fernández a las elecciones de 2008. En su caso le fue bien. Ganó. Porque una recaída puede ser fatal. ¿Quién aprueba estos vídeos, señor Hernando? Porque parece que ustedes vienen con la autoparodia hecha. Pues no, yo he visto ese vídeo y a mí me parece que refleja claramente lo que ha sucedido en este país. Nosotros nos encontramos el país al borde del rescate. Estaba con una situación en la que cada día se destruían 7.500 empleos. Tres millones y medio de personas habían perdido su empleo en los últimos tres años. El déficit público estaba absolutamente desbocado. Las comunidades autónomas no tenían dinero para pagar sus facturas, para mantener la sanidad, para mantener la educación. Y todo eso tuvimos que afrontarlo nosotros. Y además, es verdad que los socialistas no habían dicho la verdad. No solo al conjunto del pueblo español sobre la situación del déficit, sino a las instituciones europeas. Lo decíamos antes, 30.000 millones de euros de déficit oculto. Y la recaudación de las administraciones públicas se había destruido. Nosotros hemos hecho este gran cambio que ha permitido cuadrar las cuentas. Que ha permitido recuperar la confianza en el país. Que ha hecho que en estos momentos en España se esté creando el doble del empleo que se crea en la mayoría de los países europeos. La mitad del empleo que se crea en toda Europa se crea en España. Hoy de cada tres empleos que se crean para jóvenes en Europa, dos se están creando en España. Y este es lo que nos hablamos. Tenemos la cifra más alta de toda Europa, ¿no? Junto con Grecia. Es decir, que partimos en la peor posición. Somos la tortuga de Europa. Por eso refleja, este vídeo refleja muy bien lo que recibimos. Recibimos una situación de país absolutamente caótica. Como usted dice, todavía tenemos cosas por hacer y todavía tenemos que seguir adelante. Y lo que se van a jugar los electores y los ciudadanos en las próximas elecciones es precisamente esto. Oiga, ¿quieren ustedes que sigamos avanzando en un proyecto que ha demostrado claramente, ya lo hizo entre el año 96 y 2004, que era capaz de mejorar la situación de España y de crear empleo? O quieren ustedes apostar por la aventura de personas que o bien no tienen ningún tipo de experiencia de gobierno y que están demostrando algunos ya en los ayuntamientos de qué es lo que son capaces, más bien incapaces de hacer. O quieren ustedes apostar por una política que ha funcionado, por unas reformas que ha funcionado y que ahora permiten recoger los frutos. Y eso tiene detrás mucho esfuerzo y mucho trabajo y muchas reformas. Y esto es así. Hay gente que cree que las cosas suceden porque sí. Pues miren, no suceden porque sí. Y ahí tiene usted lo que sucede en otros países de la Unión Europea. En Francia el año pasado se destruyeron 70.000 empleos. En España se crearon 440.000 empleos. Y esto es lo que uno tiene que ver y valorar. Bueno, pues enseguida comentaremos el vídeo aquí con nuestros contertulios. Dígame solo rápidamente. ¿Ha habido plagio? ¿Se inspiraron ustedes en la versión dominicana? No, no, nosotros no conocíamos la realidad de la República Dominicana. Lo que conocíamos era la realidad de España. Y por lo tanto, evidentemente, lo refleja lo que es España. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos esta... Ya sabe usted que siempre es muy difícil ser absolutamente innovador en materia de elecciones políticas. Muchas gracias por atendernos esta mañana desde la España.